Estoy yendo al centro, donde me voy a reunir con dos grupos que piensan muy distinto sobre un tema polémico. Las drogas. Unos a favor de la despenalización del consumo. Otros en contra. Discutiendo por un caño. Se viene en Argentinos por su nombre. Se habla mucho de despenalización de drogas, pero poco se sabe bien. ¿Qué quiere decir esto? Para eso, Argentinos por su nombre organizó un debate en el Café Tortoni. Tenemos a favor y en contra. Especialistas, no especialistas. Fumones contra caretones. En fin, vamos a ver de qué se trata. Bueno, ellos no vienen al debate, están un poco duros. Este grupo es el que está en contra. Este grupo de acá, sin ser prejuicioso, claramente es el grupo que está a favor, ¿no? Sí, eso sabe. ¿Plantaron la semilla de la amistad con el otro grupo? No, no, no me muestran nada, no me muestran nada. Ah, está bien, está bien. Ah, ya. Semillería, parque. ¿Esto es legal? Sí, espinata. Después vamos a hablar un poco por las dudas, la dejo ahí, no quiero tener nada que ver. ¿Se puede fumar? ¿Marihuana o no es? ¿Se puede fumar marihuana? Y no, 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 no es ámsterdam, negro tampoco, es un profilón. Disculpame, yo soy un adicto en recuperación y a mí me hace daño que alguien fume en el lugar donde estoy. Aparte, lo que no es legal no debería hacerse. En este caso, yo, por lo que vengo a hablar y defender, por la despenalización del consumo de la marihuana. El 90% de los chicos que están internados en las comunidades terapéuticas, el 90% están internados porque no pueden largar la marihuana, flaco. La justicia quiere hacer creer que la gente es enferma por fumar marihuana y lo manda en acento de rehabilitación, si no es la cárcel. No hay un solo juez en la República Argentina que mande a Devoto, al penal de Devoto, a un adicto por estar consumiendo. Yo me pongo impresario sin Devoto porque vinieron a mi casa, me reventaron en mi casa y me llevaron 50 gramos de marihuana, que era lo que yo tenía para mi consumo, porque obviamente no voy a ir a comprar a donde tengo que ir 150 veces, voy y compro para una vez. Yo lo conozco, Chaca de la Cancha, yo iba a ver a Boca juntamente con él, yo ahora trabajo en Remar, hace 4 años que dejé las drogas, fumé porro toda mi vida, tomé merca toda mi vida. Pero te digo que ahora, o sea, zafé. Ahora me acuerdo, ¿cómo andás? ¿Qué hace Chaca? ¿Todo bien? Se pueden abrazar, se reconocieron, fumaron juntos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Una cosa es despenalizar la tenencia de una droga y otra cosa es liberalizar la venta. Por lo menos en mi postura nunca he estado de acuerdo con la liberalización de la venta de ninguna, pero tampoco estoy de acuerdo con criminalizar en algún punto al que consumen. El consumo de drogas no está fuera de la ley de la oferta y la demanda. La oferta aumenta la oferta, aumenta el consumo, es decir, yo que soy fumadora, si no se hubiera vendido en un kiosco seguramente no hubiera fumado. Si vos fuiste adicta a las amfetaminas, como dijiste, fuera de aire recién, vos fuiste adicta a las amfetaminas, no podés venir a putearnos y almuerarnos. Escuchame, hay un tema, Jorge, escuchame una cosa, hay un tema que no tiene nada que ver que dices a favor o en contra y es un mínimo de respeto en esta charla, y si no, andate a dar una vuelta y volvé. ¿Por qué nadie dice que estas zapatillas están hechas de marihuana y que se pueden hacer tantas cosas con marihuana? Por ejemplo, esta zapatilla. ¿Por qué no se dice que la semilla de marihuana es un alimento perfecto para el ser humano y que ha calmado miles de hambrunas en Europa en otros tiempos? ¿Por qué se somete a la gente a esa ignorancia? Porque omitir información es lo mismo que mentir. Es incoherente que esté penada la plantación, la industrialización, el comercio, la venta, pero que se pueda consumir. Te aclaro que son 70 años solamente de prohibición y en toda la historia de la humanidad, la humanidad ha usado la marihuana con fines terapéuticos, medicinales, industriales. La marihuana no cura nada. No cura nada. Para cancerosos, para alimentarles el apetito, levantarles el ánimo, se les da. No me digas que no porque está comprobado. Este es el carné que le dan a la gente en California y Arizona para poder fumar marihuana. Los usuarios terapéuticos, queridos, ¿qué es? Él dice que no. Escuchame un minuto. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Despenalizar? La despenalización de la tenencia para consumo personal. El consumo en este país nunca estuvo penalizado. Es decir, si tiene, está infringiendo la ley. Si tuvo, si se intoxicó, no. Aquí la ley está en una falacia abismal porque para consumir hay que tener. Si pruebas la tenencia y no el consumo, es una ridiculeza absoluta. Si este tema lo planteamos en términos de blanco o negro como un partido de fútbol, creo que cometeríamos todos un gran error. Incluso cuando la presidenta hizo las declaraciones que hizo, en función de que no había que criminalizar al adicto, había que tratarlo como lo que es, en algunos casos, una persona que la adicción es una enfermedad. A mí me parece en lo personal que, o sea, la sociedad, mal que nos pese, necesita límites. ¿Por qué? Porque una persona tiene que estar educada para poder pensar y poder... Los chicos necesitan límites. Hoy por hoy me parece que la sociedad argentina, la sociedad en general, no está realmente educada como para poder decir, yo soy dueño de mis ideas, soy libre y me pongo mis propios límites. El proyecto Andanza en ningún momento dice que está bien consumido. Se engancha a un chico con un porro, el porro se le saca, pero en vez de llevarlo a la comisaría se lo lleva a un hospital. Nosotros en el hospital tenemos muchísimas más, pero muchísimas más consultas por alcohol que por cualquier otra droga ilegal. Y el alcohol nos produce muchas más muertes que cualquier otra droga ilegal. El alcohol está prohibido para menores de 18. Pero fíjense que si un policía detiene a un chico de 16, 17 años con una botella de cerveza, tiene obligación de sacársela y meterle la multa al quiosquero. En ningún momento se planteó meterle una demanda judicial y penalizar al chico de 17 años que está con una botella de cerveza. Una cosa es despenalizar, otra cosa es legalizar. Eso estamos todos claros. Pero los hechos de despenalizar es legalizar. El mensaje que le da la gente es, esto está bien. Pero estaba en la pregunta, si él tiene un porro en la calle y lo ve un policía y fóngase un porro, que le van a hacer una causa, el mensaje que estamos dando también, ¿cuál es el mensaje? ¿A un consumidor tratarlo delincuente? Yo no tengo por qué tratar como basura a una persona que consume, pero sí, o sea, necesito que esa persona reconozca que tiene un problema. Y tener un problema es necesitar de una sustancia para ser más feliz. ¿Qué problema tengo? Decime qué problema tengo, decime qué problema tengo. Vamos a hacer un careo porque si no, no nos escuchamos. Me parece importante que la persona que consume, que pueda reconocer que por algo lo consume. Por diversión. Porque, perfecto, por diversión. Por medicina, sí. Vos no sos consciente de los problemas que te puede traer eso. Es un problema mío, es un asunto mío. Pero entonces si es problema tuyo, o mío, o mío, o mío, o mío, no hagamos nada por los demás, entonces. Si es problema mío, no hago nada. Vos me querés meter preso a mí. No, no, yo no quiero estar todo bien. Perdón, perdón. Yo no te puedo meter. Vos me querés meter preso, sí, a todos los marihuaneros. Yo soy marihuanero, me encanta cultivar la chala, ¿entendés? Me encanta. Te la puedo agradecer. Es una pasión, me hace muy feliz y me hace terapéutico. Yo quiero que la gente sea feliz. Esperá acá tenemos un tema, porque él dice, yo quiero que la gente sea feliz. Y él dice, yo soy feliz fumando marihuana. Entonces digo, ¿hasta qué punto el Estado tiene que hacer algo? ¿Hasta qué punto es meterse en las libertades individuales? Que si él quiere fumar en la casa y él es responsable de lo que hace, lo van a penalizar. Pregunto, pregunto. Pero depende también qué entendés por felicidad. Si para vos felicidad es estar en un Estado superior, en la colada, si te olvidás de los problemas, está bien, vas a ser feliz. ¿Quieren darse un abrazo? Abrácense, está todo bien. Dudoso el abrazo. Dudoso. Pará, ¿le diste un abrazo o lo palpaste? No, no, no. Por la duda, ¿viste? Pero me gustaría que genera la marihuana, la cocaína, otras drogas y cómo combatirlo para vos, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con que no todo el mundo necesita un tratamiento. Muchas veces cuando llega un paciente que el juez lo manda para aplicar una medida curativa al hospital, nosotros le hacemos las entrevistas necesarias. Y resultó que la persona era un fumador ocasional o como se suele usar, un consumidor recreacional, a aquel que va cinco veces al año a una fiesta de Rebs y se consume un comprimido de éxtasis. La verdad que no necesita un tratamiento. Él dice, si alguien se fuma un porro cada tanto, no lo convierte en un adicto o se tomó una pastilla de éxtasis para probar una vez en un año, no lo convierte en un adicto. Lo que pregunto en concreto para llegar a una conclusión es sobre, ¿es un delincuente alguien que ha probado una vez? No, no lo convierte en un enfermo, pero es un flagelo social y hay que combatirlo de esa manera. Pero se combate con una causa. Le pregunto a Bloomberg si para usted sí es como o un delincuente o un enfermo que hay que tratarlo, alguien que fumó ocasionalmente... No es un delincuente, es un enfermo. Es enfermo lo que tenemos que luchar, la sociedad, de evitar que la gente se enferme y después tratar de curarlos, ¿entiendes? Hay que tratar de que no se enferme. La marihuana natural, porque una cosa es hablar de marihuana natural y otra cosa es hablar de marihuana mezclada. Yo, ¿sabés qué? Cultivo y lo confumo yo y es lo que me da la naturaleza. ¿Esta la trajiste vos, no? Sí, la trajimos todos. Yo creo realmente que hay consumidores finales, por decirlo de alguna manera, que también es una buena oportunidad para ser investigados, entre comillas, para no perder la cadena. Sabemos que el consumidor final, en muchos casos, perdón, es el último eslabón de una larga cadena. Fumo lo que cultivo y no quiero tener problemas con nadie y tengo un trabajo y tranquilo, tengo mi familia. Y me parece que es una pelotudez, la verdad que quieras meter a un tipo preso porque lleva medio porro, porque cada uno sabe lo que hace de su vida, de la piel para adentro, cuando yo, me parece que tendría que ser legal. Vamos a hacer una conclusión final en una línea, en una línea que no se lo toma mal. En una línea fue una forma de decirlo, sí. Me parece que no hay que hacer políticas de no a la droga, creo que no tiene nada que ver. Tenemos un problema muy, muy grande con muchas drogas, mucho con el alcohol, mucho con los psicofármacos. Me parece que el tema no está en si permitimos o no permitimos la marihuana. Dan de uso. Mirá, hoy en el mundo, aquellos países que han tomado con seriedad, integralidad este problema y han abierto un poco sus conciencias y cabellas, ha bajado el conciencia. No me parece que me tengan que desintoxicar de nada porque el cannabis es una de las sustancias menos tóxicas que hay en el universo. Para mí la despenalización es un genocidio democrático. Veo que tienen merchandising. No hago apología, pido legalidad, justicia para los pibes que ya no aguantan más, de escaparse la yuta para tener que fumar esta hierba que le da vida y alegría al andar. Fijate que hasta la de la Blasquez está en el mismo momento. Está muy sospechoso igual lo que está haciendo Pedro, yo no diría que está armando uno. Señores, muchas gracias a todos, creo que el debate aporta. Y creo que lo importante es que se siga hablando de esto y que no hablemos sin saber escucharnos. Gracias a todos, de verdad, sigan debatiendo. Personalmente creo que la educación en la casa es muy importante y lo que te tienen que dar en tu casa son las armas para vos decidir qué te hace bien y qué te hace mal. Eso es lo que pienso. Terminamos el debate, pero la verdad, más que interesante, lo dejamos todos adentro debatiendo. Uy, oficial, adentro... No, 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 no. Uchón no soy. Un chacarrillo, quédese tranquilo. Continuamos con más Ascendino por su nombre, vamos.